Mi gente linda, aquí estoy en Crate & Battle con una de mis diseñadoras favoritas y Mari de My Papi Love y ella siempre tiene ideas maravillosas para uno montar cualquier actividad, pero una mesa, una buena mesa del Día de Acción de Gracias no le pueden faltar los detalles que ella tiene con obviamente los platos de Crate & Battle y ella nos va a decir cómo es que podemos montar esa mesa para hacer de esta celebración, sea pequeña o grande, una muy especial la prioridad es que nos sintamos felices y cómodos cuando estamos en la mesa, no es lo mismo hacer una mesa para un evento o para un show que hacerlo en casa así que en casa no se preocupen, vamos a mantenerlo simple yo traté de elegir piezas muy clásicas que pudiéramos tener nosotros en nuestra casa, cosas beige, puede ser blanco y traté de mantener también una paleta de colores muy neutra, como marrones y dorados esto es un accesorio para el árbol de navidad y yo decidí usarlo en la servilleta así que si tienen algo lindo en sus casas para el árbol, pudieran coordinarlo con la mesa y repetirlo tanto en el árbol como en la servilleta gracias a Alibombo pudimos traer estos detalles especiales de papel hizo también estas cajitas que podemos llenar con dulcitos para agradecer a nuestra familia que la gente también se puede llevar, si tienes invitados, se pueden llevar a su casa como un detalle de este día tan especial que compartieron, día de dar gracias ¿qué más tienes? y bueno, quise también mezclar copas porque si en casa tal vez no tenemos suficientes copas de un mismo modelo o se nos han partido o no tenemos muchas de un solo estilo simplemente mezclemos y vamos a divertirnos aquí les coloqué varios modelos de copas que funcionan muy bien creo que siempre si son líneas lisas y todos se mantienen otros vamos a poderlo mezclar más fácil el dorado siempre es bienvenido en estas fiestas así que creo que se ve súper chévere y esto mismo se puede reutilizar el día de navidad cambiándole entonces estos pequeños accesorios que hoy día están en color naranja obviamente por el motivo de acción de gracias y los podemos cambiar por una tarjetita color roja o algo que sea entonces en tono navideño para que utilices lo mismo pero le des ese twist y se transforme vamos a mostrarles la de navidad vengan para que vean todas las maravillas que pueden encontrar aquí en Crate & Bottle y podrá hacerlo para toda la familia esta mesa la quisimos hacer un poquito más divertida nos mantuvimos con los clásicos rojos y verdes que a mí la verdad me encantan esto nunca va a pasar de moda y siempre vamos a quedar muy bien el look es como escandinavo es un estampado bien nórdico me parece que esto es precioso y no podía faltar en esta mesa entonces decidí mezclar estas dos vajillas y colocamos en los dos extremos de la mesa servilletas extendidas queríamos tener este estampado sobre la mesa así que decidí colocar esas servilletas en los dos extremos de la mesa pusimos las servilletas de cada plato de una forma súper sencilla como ven no tienen que ser especialistas doblando servilletas hice un doblaje muy sencillo que siempre va a funcionar y lo puse en la esquina estos caballitos que están aquí son para colgar en el árbol y uno lo puede poner como adorno en la mesa para poder decorar estos arbolitos que están bellísimos que también son de Crate & Bottle y los combino con la papelería de Alibombo que miren qué cositas y qué diseños más bonitos y le da ese toque especial siguen teniendo cajitas por si en la fecha de Navidad también tienen invitados y quieren tener un dulcecito para que se lleven pues aquí lo pueden poner y así queda una mesa muy linda y muy espectacular y celebran estos días especiales sin importar que haya pandemia sin importar que estamos viviendo momentos difíciles creo que estas actividades deben seguir llevándose a cabo y debemos seguir celebrándolas en familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!